Una semana donde definitivamente nada será como antes, se cierra un ciclo de manera definitiva en tu vida y da paso a una etapa completamente diferente. Es importante que tengas en cuenta que esta semana no se va a estar en línea recta. Habrán situaciones positivas, negativas, habrán desequilibrios emocionales, pero al final de cuentas vas a estar bien. Llama mi atención que aquí tú rechazas a una persona que viene a buscarte. Es una semana donde te anuncio que una persona se acerca a ti y le vas a rechazar. Probablemente sea a través de terceros, a través de un mensaje en tu celular o posiblemente te encuentres en la calle. Sobre todo si son signos de fuego, Leo, Aries o Sagitario. Pero veamos qué es lo que viene para ti esta semana y por qué te mandan este mensaje. Porque recuerda que si este video llegó hasta ti, probablemente es porque debes escucharlo. Recuerda que nada es casualidad y que todo ocurre con una razón específica. Veamos. No olvides darle like y compartir este video si te ha gustado. Recuerda que respondo preguntas en vivo y en directo, gratis. Solo tienes que darle like a este video y suscribirte a mi canal. La carta del ermitaño. El ermitaño se caracteriza por ser un personaje que va caminando con mucha lentitud, pero que va muy seguro de sí mismo hacia donde se dirige. También representa etapas de estancamiento, etapas difíciles o etapas de alto estrés, donde ves o de pronto no sientes avances grandes en tu vida. Dice que esta situación finaliza para lo que es esta semana, pues el mes de septiembre viene enmarcado de mucha agilidad y de mucha rapidez. Por lo tanto, será un mes que se va a pasar súper, súper rápido, donde tienes que aprovechar las oportunidades y sobre todo tienes que tener un plan claro. Es por eso que antes de que se termine el mes de agosto, tienes que ya prever qué es lo que harás y cuál es tu meta para el mes de septiembre. Dice el ermitaño que no es positivo situaciones del pasado en tu vida, ni tampoco es positivo ser tú quien tenga iniciativas hacia una persona esta semana, porque de una u otra manera no tendrá muy buenos resultados. Dice que es una semana donde debes esperar que sean estas personas que se acerquen a ti y no tú hacia estas personas. Aparece esta carta de los enamorados de las almas y llamas gemelas diciendo y alertando de que una persona viene hacia ti y que probablemente le rechaces. Es una persona que al parecer de una u otra manera tenías en tu mente en los últimos días, en las últimas horas y se pronuncia esta semana probablemente del signo tierra, Virgo, Capricornio o Tauro, uno que otro del agua, cáncer específicamente, y uno que otro de aire, en este caso acuario. Dicen que es una semana donde tienes que tener los pies sobre la tierra porque hay que tomar decisiones importantes. Es una semana donde al parecer, repito, hay cierre de ciclos y hay cambios. Y cuando hay cambios hay que saber tomar decisiones porque de lo contrario, malas decisiones podrían tener consecuencias fuertes. Dice que respecto al trabajo, el rey de copas, hay un hombre, un caballero que te va a pedir un favor o te va a estar ayudando con algo que vas a necesitar con suma urgencia. Se ve la energía masculina ayudándote o apoyándote en algo que tú necesites específicamente para esta semana. También dice que escuches lo que escuches, veas lo que veas, trates de manejar todo bajo la tranquilidad y la cautela. No es recomendable ayudar a hablar, opinar de situaciones de terceros. Es mejor guardar silencio, trabajar en lo tuyo y de una u otra manera tratar de tener todo bajo el límite de no secreto, sino más bien discreción, dice el tarot. En cuanto a la economía, es una excelente semana porque recibes un dinero o tienes en tu mano un dinero que te debían o una persona que de pronto te guardaba un dinero, te lo entrega o te da señales o te da fechas de entrega de dinero. Vienen noticias acerca de tu economía. La carta del mago es una carta de moverse, una carta de fluir, donde te puedo anunciar que fluye el dinero. Te puedo ver en cajeros, te puedo ver en centros comerciales o en supermercados, haciendo compras y demás. Es una semana donde yo te veo moviéndote muchísimo de un lado para otro, gracias a un dinero que vas a recibir específicamente el día miércoles al día jueves de esta semana. Mensaje general del tarot. La muerte representa el cambio. Vuelvo y lo repito. Se cierra un ciclo y una etapa. La Santa Muerte habla de transformación espiritual. No seremos los mismos, ni tú, ni yo, ni nadie. Todo cambia, todo finaliza y empieza nuevamente una etapa distinta. Habla de comienzos nuevos, de que es necesario dejar ir para empezar. Y habla de finales y liberación. Me marcan el número 13 o específicamente 13 horas después de ver este video y me muestran Scorpio. No sé qué pasa con los escorpianos, pero últimamente en esta lectura los han mencionado mucho. Quizás es porque Scorpio tiene que de una u otra manera mantener mucho la calma esta semana específicamente. Siento que hay una situación que les puede hacer explotar y dice que hay que mantener la calma y guardar la prudencia. Respecto al amor, la energía central, esperando algo. Siento que de manera directa o indirecta estás esperando algo en la parte sentimental esta semana específicamente. Solteros y solteras. Tres de Báculos. El tres de Báculos dice que tienes expectativas muy altas y que de una u otra manera no estás viviendo el ahora, sino que estás viviendo en el futuro, en el pasado. Te habla mucho de vive el ahora, vive el presente y mira a tu alrededor porque probablemente hay personas que sí te pueden brindar algo lindo, algo estable, algo bonito, solamente que tú no quieres verlo. También representa a una persona con hijos que se acercará a ti o con muchas responsabilidades, pero es una persona que vale la pena conocer. Date la oportunidad de conocer a esta maravilla de persona. Si tienes a alguien especial por quien preguntas ahorita mismo, la carta del loco, arriesgate. Arriesgate a vivir, arriesgate a sentir. Siento que la carta del loco te manda o te invita a vivir las cosas sin tapujos. Estás a una... La palabra es a tiempo de disfrutar tu vida. Nunca es tarde para el amor. Jamás es tarde. Si todo pasa en un momento justo y exacto. El loco no me asegura un compromiso. No me está diciendo que te casarás con esta persona. Pero sí me dice que se moverá, que aparecerá, que habrá acción, que habrá movimiento entre ustedes. El loco es una persona despreocupada que de una u otra manera hace caso a sus impulsos. Y esto es lo que pasará. Es como si esta persona se acercara a ti y tienes que ser tú quien cede o quien decide al final de cuentas. El mensaje y el consejo es la carta cero. Lo cero significa comenzar otra vez. Significa dar otra oportunidad. O a veces puede significar empezar desde cero, de manera literal. Parejas hay que soltar. Siento que las relaciones son de dos. Y si realmente quieres que funcione, tienen que nivelarse las cargas. Porque aquí solo hay una persona que está dando el 100%, mientras que la otra simplemente observa desde lejos. La otra simplemente hace parte de la carga y no de la solución. Hablan sobre todo de signos de fuego, leoares o sagitario. Me habla de una respuesta negativa. Si es que tienes una pregunta o tienes una duda respecto a tu pareja, la respuesta es no. Y me muestra el número 10. Probablemente signifique primero de septiembre del 2023. Ese día pasará algo importante entre las parejas. Ex es la carta de la rueda de la fortuna. Cuando hay cambios bruscos en nuestra energía, de una manera u otra aparecen cosas que de pronto no pensabas que iban a aparecer. En este caso te estoy mencionando una expareja de hace mucho tiempo atrás que reaparece, revive, se muestra nuevamente en tu energía y con intenciones completamente distintas. La rueda de la fortuna habla de un cambio de 180 grados que vivió una persona y que ahorita mismo la vida o el destino te la pone al frente para demostrarte algo. Es como si el destino o la vida te quisiera mostrar algo a ti a través de esta persona y se fuera a dar una gran lección de vida exactamente esta semana, específicamente 30, 31 de agosto, antes de finalizar este mes número 8. Pues el mes número 9, vuelvo y repito, viene con cambios. Mensaje final para todos ustedes. Aquí está. Esta es la carta. El carro. Un alcano mayor como consejo general representando avanzar, representando que sigas hacia adelante, representando que Dios nunca jamás te va a abandonar y que si algo pasa específicamente hoy, mañana o pasado mañana, es porque Dios así ya lo había previsto antes para ti. Dice que aceptes la voluntad de Dios y sigas su camino, que no te desvíes por los demás senderos, porque probablemente nos podemos equivocar una semana o unos días donde se ve reflejado mucho el signo de cáncer y donde si esperas algo de un amigo o una amiga, dice que podría estar llegando más o menos día sábado a día domingo una propuesta, un mensaje o algo que esperas de un amigo o de un familiar muy cercano. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like para más contenido como este. Te quiero mucho. No olvides compartir.